De gran cuantía sería la pérdida nacional y estatal de llegarse a cancelar el programa de subsidio a la vivienda, como pretende el gobierno federal. Consideraron el presidente y secretario de la Canadé bien Colima, Francisco Rivas Valencia y José de Jesús Cárdenas Alcaraz, respectivamente. En el caso de Colima, esta afectación estaría pegándole alrededor de 2.229 familias que no tendrían acceso a una vivienda, viviendas que ya están listas, que ya están prácticamente en proceso, algunas al 10%, 20%, otras al 80%, otras ya terminadas, pero serían 2.229 familias que no podrían acceder al subsidio y esto generaría ya en nuestro estado una pérdida en la derrama económica por 786 millones de pesos. Igualmente, en la recaudación de IVA y ESR serían 53.500 y 39.300 millones, respectivamente, perdón, 53.500 y 39.300 de impuestos. Y trámites y permisos, aquí hay que mencionar una cantidad, que es de 119 millones con 500 mil pesos a nivel de los permisos de los tres niveles de gobierno. Rivas Valencia dijo que 2.200 familias se quedarían sin acceso a la vivienda y que algunos programas ya están terminados. A su vez, Cárdenas Alcaraz consideró arriesgado restringir la inversión en el sector. Los desarrolladores de vivienda del país, particularmente del estado de Colima, responsables de la construcción del 85% de la vivienda social dirigida a los mexicanos que ganan entre 3.000 y 8.000 pesos mensuales, manifestamos nuestra profunda preocupación porque el presupuesto propuesto para el otorgamiento de subsidio, lo que le llamamos inversión semilla, dentro del programa de presupuesto de egresos de la Federación 2019, es inexistente al haber eliminado el programa de financiamiento para soluciones habitacionales, lo que propiciará una profunda crisis habitacional y laboral entre los mexicanos más necesitados, tanto de vivienda como también de trabajo. Ambos directivos manifestaron que si el gobierno federal pretende suspender ese programa, tendría que hacerlo de manera gradual, para no generar desempleo y afectar las obras en proceso. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos.